Música Con mi equipo realizamos una intervención profesional en el espacio comunitario de tres comunidades el barrio Sarado Corazón, el barrio Soldado Argentina y la vía Chacabuco-Guilla Larga en ese espacio hicimos un reconocimiento o mapeo multiactual a las diferentes instituciones y actores locales que hay en el espacio y en base a eso pudimos hacer una triangulación con la institución Loma Negra la unión vecinal de Marquesado y la unión vecinal de vía Chacabuco y gestionar dos proyectos desde la fundación Loma Negra desde la fundación Loma Negra nos brindaron un presupuesto para dos proyectos en el cual en uno realizamos o comenzamos la realización del mejoramiento de las condiciones edilicias de la unión vecinal vía Chacabuco, particularmente del baño realizamos toda la instalación sanitaria y ahora estamos en proceso del terminado de ese proyecto en el proyecto del barrio Soldado Argentina y Sarado Corazón trabajamos esos dos en conjunto realizamos o comenzamos la realización de una plaza ecológica sobre la fundación Loma Negra y el